¡Dale! ¡Las manos arriba! ¡Con esto nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Lixte me voy sin tu cariño, sin tu cariño mi dulce amor! Y se voy sin tu cariño, sin tu cariño y tu amor Porque me alejas, porque me alejas, si eres mi vida, mi adoración Porque me alejas, porque me alejas, si eres mi vida, mi adoración Claro que me alejas, porque me alejas, porque me alejas, si eres mi vida, mi adoración Porque me alejas, porque me alejas, porque me alejas Y yo vivo y sin ti, vaya, cuando eres la vida en el cielo, vaya, por ella, contigo porque me matas, ya escuchas ganar, y sin tiempo que me muestro, vaya, por ella. Y esas manos, amigos, venga, muchísimas gracias, que suena esas manos, y al que quiera bailar, sacalo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vame, ven! ¡Vamos, la salvezca, y orgullo, y la como! ¡Vamos! ¡Muy bien, también! ¡Encuentro de los argentinos, que ustedes no lo hayan descen hecho! ¡Otra vez es gratísimo ver la obra! Espero que siga así Espero que realmente Coge esta vida de música A ver Creo que estamos listos Creo que estamos listos Mientras tanto Buen esas manos Sí, 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 sí Muchoso Para mi, Xavi ¡Gana, mi amor! ¡Gasos! ¡Gasos! Me da mi corazón De vida negra Del alma Quiero corto pedazos De vida negra Del alma No soy, no soy razón De vida negra Del alma Te llevas mi corazón De vida negra Del alma A mí me llaman el negro Porque quiero una moneda A mí me llaman el negro Porque quiero una moneda Aquí no le va a gustar Tener una cosa buena Aquí no le va a gustar Tener una cosa buena Si, 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 si ¡Eso! ¡Gasos! ¡Gasos! No soy, si, 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 si... ¡Gasos! ¡Gasos! Aquí no debemos dar, tener una cosa moderna Aquí no debemos dar, tener una cosa moderna De gran el alma, de gran el alma, de gran el alma De gran el alma, de gran el alma, de gran el alma ¡Muy beso! ¡Sí! Pero el tronco va a guayarle a mi hija ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gosa! ¡Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de Dios de España! ¡Muchísimas gracias también al grupo de Arsatín, por el apoyo Dirigido por Santiago Diploma ¡Muchísimas gracias hermano, de Dios de España! ¡A cada uno de ustedes, de Dios de España! ¡Muchísimas gracias, que se la pasen súper bien! ¡De gran el alma, de gran el alma, de gran el alma! ¡Néjate el alma, de gran el alma! ¡Néjate el alma! ¡Néjate el alma! Gracias a cada uno de ustedes Muchas gracias Esperemos que les haya gustado Muchísimas gracias Queremos invitar a Santiago por favor Para hacerle una entrega